Volví a salir y vi de nuevo el sombrío encanto del Moscú post-apocalíptico. Me alertaron en la estación Agujero de que había un nuevo escuadrón de comandos fascistas en la superficie. Pero quiero cumplir la última voluntad del comandante muerto y hacer llegar su mensaje a polis. Cambiamos filtro. Están ahí, están ahí. Dos murciélagos. Movámonos. Seguíos unos a otros. Ahí hay uno. Ahí hay otro, hay dos. Hay dos. No sé si puede pegar un tiro al foco de aquí. Sí, pero no me habéis visto. Vale, pero saben que estoy aquí. Claro que estoy escondido, gilipollas. Claro que estoy escondido. Mira al cabrón dónde está. Intentar avanzar. A ver si los pillamos por aquí. Por ahí no se puede subir. Hay uno ya por ahí. Hay dos por ahí. Hay otro por ahí. Hay uno aquí. A buscar al comunista. Me tenéis aquí rodeado, ¿verdad? Si puedo pasar de vosotros, mejor. ¿Tú qué? ¿Tú qué? A ver si te puedo matar a ti. Estás un poco nervioso, tú. Joder, joder, joder. Joder, joder. Hijos de puta. ¿Dónde estás, cacho, cabrón? Muérete, perro. Muérete. Muérete. ¿Se podía subir por aquí? No, no. Algún mi vida. Ah, mira, mira una máscara, menos mal. Muérete, doctor. Muérete, doctor. Muérete, doctor. Bueno, venga, que menos se pasa por la piedra estos No sé si lo da ahí abajo Me van a dar coñazo Por aquí no hay nada, ¿no? Bueno, aquí hay una casita, vamos a ver Te escaparás Tú sí que no te vas a escapar Te voy a meter un escopetazo, colega Mira, mira Y uno Y dos Estoy dando o no? Con el aire se mueve tío, que es hijoputa Me largo de aquí Me largo Picharía tío, hostias, hostias Me piro, me piro, me piro, me piro aquí dentro Me piro que paso de ese hijoputa Marca para allá Me imagino que será por aquí, ¿no? Por aquí no es Por aquí no es Esto no va a ser por aquí Pues sí, creo que va a ser por ahí El puto aire, chaval Cómo te mueve tío Te zarandea Es por aquí Vale, vale Es por aquí Perdón No hay nada, ¿no? Bueno, pues vámonos por la puerta Coño, lo que no quería yo ¿Sabes? Que es que hacer No sé si me puedo venir por este lado o no Venga, venga A por ellos Mal por culo, chaval Amigo en tonterías A ver si encontramos filtro Porque estoy gastando mucho filtro No sé si se podrá salir Mira, por aquí había algo Balas Balas, balas Allá voy, hijos de puta No sé si están por la planta de arriba Por aquí, por la planta Está aquí arriba ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por ellos A por ellos No hay nada Hey, hola Me están dando un huevo de balas Para esta Se puede subir por ahí Y se puede bajar Me miro un montón aquí arriba Hay un demonio Que paso de él Que paso de ese Me piro, me piro, me piro No sé si se va aquí alguien Mira, aquí hay peña Aquí hay peña Aquí hay peña Hay peña Venga, toma el por culo Hay más, ¿no? Ha caído uno de los nuestros Estás acabado Tomar por culo Por aquí no hay nada Vamos a apagar la luz Esta Esto era aquí Lo tengo Tenemos baja ¿He dado? Coño, la puntería que tengo ¿Dónde vas tú Con ese explosivo Tomar por culo dos Bueno, pues Vámonos para allá Vámonos para allá Vámonos para allá Hostia puta, tío Por Dios, que no me cojan Los putos demonios, tío Tengo que ir para allá Tengo que ir para allá ¿No? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Protégete, protégete, ponte vida Si me comen, colega Me voy a intentar poner la visión nocturna Porque creo que estos cabrones Me van a comer Es que no se ve nada No se ve nada No se ve nada, tío No se ve nada Otra vida, otra vida, venga No me jodas, no me jodas Demonio de los cojones Me jodas los demonios de los cojones, tío Ven, te voy a intentar volar Ven, te voy a intentar volar Ven, te voy a intentar volar Salud, tío Me trae por la calle amargo Coño, ya por fin ¿No creas tú que sabe mucho con esto, la verdad? No, 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 no No me jodas No me jodas, no me jodas Me voy a pirar de aquí Me voy a pirar de aquí Me hagan dos hostias No, tío No, 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 no Otra vez no, tronco Otra vez no, por favor Este hijo de puta ¿Para dónde tengo que ir? Ahora estoy desorientado para allá Mira al cabrón Mira al cabrón Que no me jodas bien, tío Que no me jodas bien Pírate, pírate No, no, pero vamos a ver Me piro de aquí Me piro de aquí Me piro de aquí No sé a dónde No sé a dónde No sé a dónde A dónde tengo que ir Tengo que ir para allá Te tengo la No, 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 no Tú pírate, tú pírate, venga Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Menos mal, chaval No sé a dónde No sé a dónde